Presentan Tecnovial, Julio César Lestido, para todos sus modelos Volkswagen Iman, Fido Car, para camiones y maquinaria Hyundai, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Amigas y amigos, bienvenidos. Aquí comienza Tecnovial. Vamos a comenzar con un tema que está sobre la mesa y que es el futuro, el hidrógeno. Precisamente tomamos contacto a través de Zoom con la ingeniera industrial Magister María Camacho, que está en España, quien es una de las egresadas de la Universidad de Montevideo, y con ella hablamos sobre el hidrógeno presente y futuro. Escúchela. Presenta Julio César Lestido, para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar. El sector transporte hoy por hoy consume el 28% de la demanda total de energía a nivel mundial. Es muchísimo. También menos del 3,4% de energías renovables y tiene una fuerte dependencia del petróleo y los derivados. Entonces es un sector que es de muy difícil descarbonización. Además, en particular, lo que es el subsector de transporte de carga es de los que más contribuye a las emisiones de dióxido de carbono, porque es responsable del 8% de las emisiones totales a nivel mundial. Entonces, en este sentido, existen varias opciones para descarbonizar el transporte y las más comerciales hoy por hoy que están al alcance son con baterías o con celdas de combustible hidrógeno. Los estudios y los expertos establecen que el hidrógeno, debido a sus cualidades, es más adecuado para sustituir los camiones diésel pesados. Los camiones diéseles permiten una mayor autonomía y menores tiempos de recarga comparado con la batería. Entonces, por eso son más recomendados para sustituir al transporte pesado diésel. Esta transición lleva su tiempo, lleva mucha planificación. La transición del estudio en particular que yo realicé sobre camiones pesados en el contexto de una maestría en investigación que hice en la Universidad de Montevideo. Vi varias brechas que se daban en este tema y las sugerencias, una de las sugerencias para sobrellevar esta situación, es el trabajo en conjunto entre públicos y privados, porque es necesario establecer las normativas y establecer las infraestructuras necesarias para desarrollar la economía de hidrógeno. Esto es algo que es bastante caro, por eso es necesario el trabajo en conjunto. Y sobre todo la recomendación viene por el lado de empezar con proyectos pilotos que se puedan hacer a pequeña escala en países que tienen especiales condiciones para poder producir hidrógeno de fuentes renovables y con precios que pueden llegar a ser accesibles, como por ejemplo es el caso de Uruguay, que tiene buenas perspectivas para producir hidrógeno verde con fuentes renovables de energía. Y cuando decimos surrepuestos, tienen todos los repuestos para tu camión Volkswagen, Ford, Ibeco o Hougo. Envíos diarios a todo el país, una tranquilidad. Nos vamos a la pausa y luego de la misma vamos a entrar en otros temas importantes que tienen que ver con el transporte, el puerto y también la tecnología. Ya volvemos. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Para su casa o su empresa en esta época necesita una calefacción limpia y sustentable, amigable con el medio ambiente. Eso es el Pellet, Europellet, una empresa nacional para los uruguayos. Y ahora rápidamente nos vamos a Brasil. Copa Track, cuarta etapa, Londrinas, aquí en Informe. Las dos etapas disputadas en Londrina de la Copa Track fueron calientes en la pista. Con una temperatura de 26 y 44 grados sobre el asfalto, las pastillas de freno superaron los 600 grados durante las pruebas. Luego de cuatro difíciles etapas con el camión 22, Cayo Castro celebró su primer podio en la Copa Track. El actor y piloto finalizó segundo en la primera carrera, disputada por la tarde en el circuito de Londrina. Por su parte, Beto Monteiro celebró un domingo perfecto y lidera la tabla. Monteiro fue prácticamente perfecto en la cuarta etapa de la Copa Track 2023 con pole position y victoria de punta a punta en Londrina. El piloto logró sujetar a Robert Alandrade en las primeras vueltas hasta que su oponente se le escapó de la pista y a partir de ahí, Beto pudo controlar por completo la carrera. Estoy muy contento por la pole y por la victoria de hoy, dijo. El equipo trabajó mucho. El sábado no fue un día tan feliz, pero el equipo se superó y demostró que somos competitivos. Por eso agradezco el trabajo de ingeniería de Volkswagen. Con la victoria en la primera carrera, Beto tuvo que salir octavo en la segunda. Por la inversión de la regla de parrilla y nuevamente mostró un buen desempeño al lograr cerrar el día entre los cinco primeros. Tras los resultados del pasado domingo, Beto es el nuevo líder de Copa Track 2023 con 116 puntos conquistados. ¿Estás pensando en viajar? Mirá este destino. Termas de Federación. Cuatro días, tres noches, del 14 al 18 de julio, con desayuno, cena, traslados. 10.900 pesos en base doble. Consultá en Megaviajes. Y ahora rápidamente nos vamos a ir a Beca Track. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento pensaste en cambiar las llantas del camión, pasarte a aluminio. Bien, Gerardo nos da los detalles para que lo puedas hacer. Las llantas de aluminio, marca Rodao. Somos representantes oficiales, exclusivos en Uruguay. El principal beneficio de la llanta es el estilaje que aporta el camión. Una llanta convencional anda rondando los 41 kilos. Esta no llega a los 24 kilos. Por ende, la diferencia de peso sobre la carga es importante. Y tenemos en medidas de 22,5 y tenemos una medida de 17,5. ¿Qué beneficios inmediatos tienen cuando ya se instalan este tipo de llantas? En Tritren, la diferencia de peso es de 584 kilos. Vitren, la diferencia de peso es de 447 kilos. Zorras de tres ejes, 378 kilos. Aparte de los beneficios que tiene el inquilaje, la estética que le da allá es del día a la noche. Hoy por hoy hay muchos que les gusta tener al camión en buena forma, con buenos productos de calidad. Y esto se destaca de inmediato, calidad de primer nivel. Y cuando vamos a comprar un vehículo, vamos a un negocio seguro. Y vamos a Horacio Barreiro. 30 años dando servicios en el vehículo que necesites, porque Barreiro no te deja pie. Nos vamos a la pausa y continuamos. Presenta Santa Rosa Motors para todos sus productos Iveco. ¿Y qué camión tenés? ¿Tenés un Foton, Jogu, Jacques, Donfay o un Sani? Tenés a Createc Repuestos. Expertos en repuestos para camiones para darte la solución que buscas. Ahora vamos a compartir con ustedes la charla que tuvimos con Ricardo Aloy, quien es el presidente de Subtra, quien habla precisamente del relacionamiento de la gremial de choferes de carga con las patronales. Hay importancia en ponerse de acuerdo, pero también los controles y la necesidad de que el Estado esté presente en los mismos. Lo escuchamos. Nosotros estamos en un escenario en donde creo que hemos madurado las partes. En este caso hablo de los trabajadores y el sector patronal, los dueños de camiones, por decir algo. Porque en realidad hay empresas que son pequeñas y trabaja el propio dueño. Entonces creo que hemos madurado en el análisis y podemos decir con seguridad que estamos llegando a un punto o vamos a llegar a un punto muy cercano en el tiempo en donde nosotros podemos decir que identificamos realmente el que nos está poniendo las trabas para resolver el problema que tenemos en el sector de transporte. Más que nada por el tema de inseguridad, que es una de las cosas que nosotros hemos denunciado permanentemente, que la mayoría de las consecuencias que se sufren en casos de accidentes son por la sobrecarga horaria, por la falta de controles, por la falta de limitar la jornada de trabajo, rigiéndonos por lo que está establecido en la ley de ocho horas, ley de hora extra. Pero claro que somos rehenes, terminamos siendo rehenes las dos partes de una situación por justamente no haber ese tipo de controles o ese tipo de mecanismo que haga un seguimiento en tiempo real de la flota y de lo que tiene que ver con las condiciones de los trabajadores. También pasa por la responsabilidad de los trabajadores de no utilizar el celular en forma de medida o en lugares inapropiados. En realidad nosotros lo que tratamos de recomendar siempre es que se respete lo que está establecido en la normativa vigente. Ahora claro que la forma de comunicarse con la empresa es a través del celular. Nosotros tenemos empresas que muchas veces te asignan un viaje pero después en el camino te pueden cambiar la ruta, te pueden cambiar el destino o puede haber cualquier evento que te tenga que cambiar el viaje y uno tiene que estar a veces atento a eso porque es difícil poder parar cada vez que te llaman o te cae un mensaje. Es obvio que no se puede, está prohibido y hay que respetar eso. Pero lo que pasa es que acá la situación es más grave. Nosotros creemos que hay que buscar una forma en donde nosotros tengamos las condiciones con una planificación logística real, responsable, que no nos agarre de rehenes ni a las empresas, que tengan que quedarse como depósito de repente esperando uno o dos días y de repente no pueden cobrar por ese tiempo de espera que están allí y utilizan los camiones como depósito y los trabajadores que no sean rehenes de esa situación porque después no pueden cobrar las horas que trabajan o los jornales que trabajan. Tenemos identificado dónde se radica el verdadero problema para no poder avanzar sobre esto. Entonces nosotros el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte son los dos primeros actores que nosotros entendemos que tienen que estar comprometidos al mismo nivel que hoy estamos nosotros los trabajadores y en gran parte la empresa. ¿Cómo están tus articulaciones? ¿Duelen? ¿Están inflamadas? ¿Tenés poca movilidad? La solución es Colagen 2, específico para las articulaciones. Pedilo en farmacias. Y ahora vamos a compartir con ustedes la charla que mantuvimos con el presidente de ATSU, José Binay, quien habla precisamente de que se está pidiendo a las autoridades un espacio para que los camiones ya presentados puedan pasar pernoctar en las noches en un lugar seguro. Lo escuchamos. Hace tiempo venimos hablando con el puerto porque este es un tema de que hay varios involucrados, ¿no? Entonces nosotros hicimos una prueba piloto en el Trócoli en el cual la aduana nos había dado el lugar para pernoctar el camión, como se dice, en tránsito, ¿no? Con precinto electrónico dentro del territorio uruguayo. Aclaremos eso. Pero, ¿qué pasó? Fue un plan piloto que después se desactivó y quedó sin efecto. Y bueno, y hemos retomado el tema porque nos encontramos con que no estamos tranquilos ni seguros en los lugares que hoy existen. Por ejemplo, en las estaciones de servicio como la de las Piedras, zona franca libertad que quedan en la calle también. Un montón de lugares que no tenemos tranquilidad para nuestros camiones y nuestras cargas, ¿no? Y bueno, y el Trócoli entendemos que es un lugar apropiado, que tiene guardia, que es del puerto también. Entonces lo veíamos como con buenos ojos. Así que bueno, está encaminado el tema, está arriba la mesa. Nosotros hicimos un estimado que, bueno, se verá después que no van a pasar de 20 camiones diarios. El gran problema que tenemos nosotros, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones, es solidarizarnos con el chofer también, ¿no? El tema de la hepatía, que lo hemos nombrado varias veces, que no existe en este país, lamentablemente, a men de que se hablen montones de cosas. Si un camión sale, para dar un ejemplo, ¿no? Sale a las 6, 7 de la tarde de destino a Colonia, por ejemplo, el chofer no tiene derecho a nada. Tiene que salir de puerto y llegar a destino. Y bueno, de esta manera podría dejar el camión ahí y de esa manera irse a su casa, bañarse, comer y salir en la madrugada. Son instancias que las venimos peleando hace muchos años y bueno, creo que es el momento de que se resuelva algo, ¿no? De que, como se dice en campaña, ¿no? Hay un agarre todo por la guampa una vez por todas, porque estamos llenos de problemas y hablamos y hablamos y hablamos y nunca se lleva nada. La Intendencia de San José les recuerda a los maragatos que los censistas están recorriendo las calles del departamento debidamente identificados, con tablet, con gorro, con chaleco y además con tarjetas. Recuérdenlo a la hora de que llegue el censista a su casa. Y ahora les recomiendo que pongan atención en que Surco Seguros ya tiene 30 años dando seguro automotor, de vida, de propiedad, agrícola y ahora también garantía de alquiler. Vos en lo importante. Nos vamos a la pausa y continuamos. El siguiente espacio lo presenta Fido Car para su línea de maquinarias y camiones Hyundai. Y para que tu camión siempre esté en óptimas condiciones en lo estético o en lo funcional, tenés a Mundo Camión. Mundo Camión es un mundo de soluciones en repuestos y accesorios. Y ahora les vamos a compartir una charla que mantuvimos con Alejandro Díaz quien es el presidente del Supra, el Sindicato Único Portuario a partir de las movilizaciones que están haciendo y tanto exportadores como transportistas dicen que lo perjudican. ¿Por qué son estas movilizaciones y cuál fue el resultado de la reunión que hubo en esta semana en el Ministerio de Trabajo? Lo dice de esta manera. El motivo que nos trae es que el año pasado nosotros habíamos firmado un acuerdo con el Ministerio de Trabajo con presencia del Cienave en la Ambitación Nacional de Puerto en el cual existían determinadas garantías para que esos trabajadores que se quedaran sin trabajo de la empresa Montecón. También había una comisión creada para hacer un análisis puntualmente de los puertos de Frayvento y Paisandú y también un llamado para completar algunas vacantes que quedaban en la Ambitación Nacional de Puerto. Ese acuerdo cayó, hubo determinados resultados que nos dieron sus frutos y a partir del 20 de mayo nosotros retomamos el conflicto y estamos generando los nuevos caminos de diálogo para poder llegar a buen puerto. ¿Y esta reunión qué les dejó? Esta reunión en realidad nos dejó determinados planteos sobre la mesa que nosotros tenemos que estudiar y que tiene que estudiar el Ministerio de Trabajo, la ANP y la ANP puntualmente. Y bueno, esperemos que en el correr de estos días podamos llegar a mejores soluciones. Nos están planteando en Frayvento y Paisandú cooperativas de trabajo, una contratación directa a la ANP, eso no se resuelve de la noche a la mañana. Tenemos que analizar las formalidades con los compañeros Frayvento y Paisandú, también con la ANP. Después puntualmente con los trabajadores de Montecol tenemos 19 de ellos que estaban en el seguro paro, ahora nos confirman que dos más entran a trabajar, o sea que serían 17. Tenemos que analizar de esos compañeros posibles soluciones de ingreso. Teníamos hasta la semana pasada una lista de 47, 15 de ellos entraron a la ANP, otros fueron descartados porque consiguieron trabajo en otro lado y bueno, y eso es lo que estamos afinando. ¿Levantan las movilizaciones en los puertos? En realidad movilizar no nos vamos a seguir movilizando, seguramente no tomemos medidas de lucha concreta que en función de los avances tendremos que analizar. Eso no perjudicaría el trabajo de transportistas y exportadores porque son los que están en este momento quejándose de la realidad que están perdiendo. Y en realidad lo que estamos perdiendo desde el primer día somos los trabajadores, nosotros denunciamos que este acuerdo traía consecuencias para los trabajadores. Todo el mundo estaba en consecuencia de nuestro reclamo pero no se resolvió. Y bueno, al día de hoy lo que nos queda en realidad a los trabajadores portuarios es movilizarnos. Y cuando les decimos que hay un lubricante que es líder por 15 años consecutivos a nivel mundial, ustedes ya saben que es Shell Rimula. Recuérdenlo en el próximo cambio. Y ahora vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que hicimos a Josué Vinay, presidente de ATCU, que le responde al sindicato por la realidad que están pasando por los conflictos portuarios. Lo dice de esta manera. Son un montón de integrantes, un montón de sindicatos, un montón de, no sé si llamarle de problemas porque no hay soluciones y nadie encuentra los eslabones para que la cadena esta funcione. Nosotros participamos hace muchos años en la coordinadora portuaria. Estoy hablando muchos años, hablo 10 años. Y por lo tanto hay actas de lo que estamos diciendo, no estamos hablando por hablar. Y esto se repite año a año, por décadas. No es un problema de la gestión de ahora. Nunca se solucionó. Nunca lo logran enganchar. Cuando no es el viento, es algún sindicato, es la balanza. No sé, se habla de que podemos tener un puerto 24 horas y ganadería, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde se fue. La parte de las cargas sueltas a las 7 de la tarde creo que no queda nadie. Montones de cosas. Las terminales no trabajan de noche. Entonces no es 24 horas. La gente que tiene que estar arriba de un camión, para ser claro, cuando uno va a cruzar la frontera, que va a Argentina o viene de Punta del Este y ve esas colas inmensas y hierve dentro de los autos, imagínense los compañeros que están todos los días del año acá con esas colas de 8 o 10 horas. Pero nadie lo ve, parece que estamos del otro lado del mundo. Y ustedes saben que cuando necesiten un camión pronto para trabajar en cualquiera de sus modelos, tienen todas las líneas de Hyundai con el respaldo de Fido Car en todo el país. Nos vamos y hasta la próxima y gracias por acompañarnos. Fido Car, para camiones y maquinaria Hyundai y Createc Uruguay. Expertos en repuestos para camiones.